Me siento muy feliz de participar en esta actividad. Teletón, el corazón del Perú. Ha sido la bienvenida al voluntariado. Hemos podido compartir entre todos, vivirnos en los sectores con las que vamos a trabajar toda la campaña Teletón. Han venido chicos súper pilas, súper buena onda, que estoy segura que van a dar todo. Hola, lo quiero todo. Bienvenido, te acompaño. Ha sido una experiencia muy maravillosa poder ser parte de este voluntariado porque en verdad aprendes mucho. Ha sido un gusto realmente ver a tantos chicos comprometidos con la labor. ¡Teletón! ¡Teletón!